¿Qué pasa con los nietos de exonerados políticos? No tienen contemplado beneficio a beca alguna. Seguramente ella hace relación con una ley posterior, que fue la ley Vález, que beneficiaba a quienes habían sido objeto de prisión política o tortura. Y a ellos se les entregó el beneficio como una reparación de la posibilidad de becas para continuar estudios en educación superior. Con posterioridad se modificó en la idea de que, dada la edad que algunos de ellos tenían y que no parecía razonable que usaran el beneficio, el beneficio lo podían traspasar a sus hijos o a sus nietos, si lo estimaran pertinente, lo cual está operando. Y hay todo un formulario que hay que hacerlo y llenar para esos fines. Pero en el ámbito de los consultas, que es exonerados políticos por razones políticas, no existe el beneficio de las becas.